está en la alabanza, nunca ensaya, nunca llega temprano, nunca se sabe las canciones y yo tengo un llamado y me voy porque aquí no lo valoran nadie me conoce, no es que ahorita me conozca mucha gente pero en ese entonces menos entonces yo dije pues quien va a comprar ese libro, quien lo va a leer, ni siquiera yo era el pastor de jóvenes yo era el que le ayudaba al pastor de jóvenes el ambiente religioso lo que ha traído es muerte y que la gente no quiera escuchar nada de la iglesia el ambiente religioso genera lo que platicamos hace rato de Jesús el ambiente religioso genera que le vendaron los ojos a Jesús y le dieron puñetazos hay algunos cristianos raros que no es que sean santos sino que son raros y entonces todo lo satanizan parte de la naturaleza de Dios es el amor, él es amor él no puede contradecir su naturaleza es decir, Dios no puede decir que es amor y luego no amar Dios es... yo siento que le apasiona transformar vidas y es experto haciéndolo necesitamos y creemos que necesitamos ser dependientes y mientras más dependo es más fácil mi vida porque algunos dicen no, es que hacer la voluntad de Dios es difícil de verdad es difícil yo creo que es más difícil no hacer la voluntad de Dios familia que tal como están este día tengo un invitado muy especial bueno ya es la segunda vez que viene y le agradezco mucho que tengas el tiempo amigo de estar aquí gracias por invitarme y qué gusto estar aquí contigo otra vez muchas gracias muchas gracias, bueno pues él ahorita ya lo está viendo en la pantalla él es Antonio Nistal es un chavo super super nice y bueno tienes un ministerio bien increíble en la iglesia, cristiana, satélite, campus, lo más verde podcast una plática muy natural con Jerry Velázquez así es, estamos ahí en lo más verde gracias por invitarme y bueno estoy seguro que pues va a salir algo chido de aquí no pues sí, tiene que salir tus podcasts son unos de los primeros que hicimos y son de esos podcasts que que yo agradezco a Dios haberlos hecho contigo me recomendaste a varias personas y bueno de esas personas he entrevistado a algunos y Dios ha hecho cosas interesantes con eso así que gracias gracias a Dios, qué bueno sí y que esto siga creciendo para alcanzar a más personas no es la idea primero Dios sí, va a pasar amigo pues has estado en unas transiciones muy interesantes en tu vida sí, 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 hace platicábamos ahorita de eso sí, hace cuatro meses me nombraron ya pastor principal en uno de los campus de nuestra iglesia un campus muy significativo porque bueno nuestra iglesia se llama Satélite Iglesia Cristiana es una iglesia grande que arrancó justo donde ahora yo estoy pastoreando empezó, es una capilla típica bautista si se imaginan una capilla es como gringa gringa, o sea el típico techo así en triángulo con una cruz las bancas de madera y los vitrales o sea típica iglesia bautista en Estados Unidos pero empezó Dios ahí un avivamiento y llegamos a tener seis reuniones un domingo por años entonces el pastor principal que se llama Gary bueno imagínate pues luego no tenía voz imagínate estar predicando seis pero eran seis reuniones llenas de hecho tenías que abrir más reuniones para que todas para que cumpliera la gente entonces pues ya sabes todo lo que implica este avivamiento tanto ataques ¿no? de los vecinos no nos querían obviamente porque mucho ruido, muchos carros sí, muchos carros aunque hay estacionamiento ahí pues no cabían todos los coches y bueno ahí empezó ahí empezó nuestra iglesia o el crecimiento exponencial de la iglesia y luego nos movimos a Zona Esmeralda donde ya tenemos nuestras instalaciones que están invitados y bueno pues Dios dio a nuestro pastor una visión grande y la verdad la iglesia está muy bonita y bueno yo ahí crecí yo llegué a esa iglesia en el año 2000 ¿cuál tienes tenías? tenía 12 años cuando llegué sí y empecé yo a hacer desde ahí servía yo ahí en la iglesia tocando el piano y varias cosas y bueno ahora yo no me imaginé que sería el pastor de lo que ahora es el campus porque ahora donde inició es un campus no es la iglesia principal pero bueno para mí es muy significativo porque pues me llega a la memoria ¿no? sus recuerdos de cuando era adolescente y escuelas bíblicas todavía me tocó ir como asistente en las escuelas bíblicas de verano cuando chiquito sí igual ya en los últimos grupos pero me tocó ir y ahora acabo de pasar la escuela bíblica y me tocó ser el pastor y se siente sí se siente es emocionante y mucha gente también como que comparte esa emoción conmigo yo te conocí cuando tenías cuando eras un chavito y eso es padre la verdad es que lo agradezco a Dios agradezco a Dios ese privilegio y también al pastor principal que espero pronto lo puedas entrevistar sí pronto un pastor sí lo ve pastor pues es emocionante y un privilegio poder hacer eso en la iglesia pues qué bueno que te quiera la gente porque a veces dicen no es que es el niñito que yo vi pero qué bueno que te quiera bueno eso me han demostrado eso parece eso parece qué bueno oye amigo escribiste un libro hace algunos años ya sí o pocos uno o dos años bueno este libro ya tiene es el primer libro que escribí ¿este? ajá porque el de Tinder Tinder es el segundo ah ok este es el primero nada más que es la la continuación la continuación de hecho yo ya no pensaba sacar sacar libros pero bueno al menos de ese libro y una iglesia que yo admiro mucho de esas iglesias que observas a lo lejos y dices qué chida iglesia pues me escriben y me dicen queremos este libro para nuestros adolescentes wow y me pidieron un montón de libros y yo ya no tenía libros entonces dije oye dame chance dame chance unas semanas para imprimir más y sirve que le cambio la portada y hacemos la revisión y la segunda edición y así es como surge esta segunda edición y bueno yo siento que Dios cumple una promesa porque yo escribí ese libro en fe pues nadie me conocía no es que ahorita me conozca mucha gente pero en ese entonces menos entonces yo dije pues quién va a comprar ese libro quién lo va a leer ni siquiera yo era el pastor de jóvenes yo era el que le ayudaba al pastor de jóvenes era el pastor de adolescentes y yo dije pues quién va a leer mi libro pero bueno fue un impulso de Dios muy claro y hablando de ese libro pues no se deja de vender verdad oh wow también en Amazon está en Amazon y la editorial donde yo estoy ahora se llama Jokma editorial Jokma que es sabiduría en hebreo y bueno ahí lo pueden encontrar este junto con el de Tinder Love y también varios otros libros principalmente de mi pastor que es el pastor Gary y por ahí bueno échense un clavado a Jokma y van a encontrar ahí varios libros ok si vamos a estar recomendando ese libro de Tinder Love la verdad es que está muy bonito hace unos días hice algunas publicaciones de libros pero no tengo la portada de tu libro así que mándamela si y la hago la historia porque compartió varios escritores que han estado aquí en el podcast y puse ahí la historia entonces a muchos les interesó los libros si entonces mándamela claro y en la portada de este y ahí los pego y el link de Amazon pues este libro dice Santo Yo porque vimos el de Tinder Love y la verdad está está interesante no es de literalmente de la aplicación es del tema del que toca la aplicación si pero este Santo Yo es el primero antes que ese obviamente pero es bueno básicamente la frase es cómo vivir en santidad en un mundo que enseña lo contrario son algunas enseñanzas claves para vivir como Dios quiere que vivamos pero entendiendo que la santidad es un estado que Cristo gana por nosotros ok no es nosotros echándole ganas y por eso hay un montón de cristianos bien frustrados es que yo intento dejar de mentir dejar de ser chismoso dejar de ver fotografía lo he intentado un montón de veces y no puedo y entonces hay un montón de cristianos cansados que se sienten culpables y que incluso dejan la iglesia porque sienten que nunca dieron el ancho y la verdad es que nunca damos el ancho pero cuando tú estudias la Biblia y hablando de la santidad te das cuenta que es un estado que Cristo gana en la cruz por nosotros y desde el cielo Jesús nos observa como santos como santos entonces aparte de ahí ese es como muy resumido el mensaje del libro pero la gente pienso que lo ve muy lejos esa palabra santo ¿cómo es posible que una persona sea santa? esa es la pregunta ¿cómo es posible que una persona sea santa? bueno apartamos de que la palabra santo significa apartado apartado para qué apartado para vivir para Cristo ¿y cómo vives para Cristo? pues de acuerdo a los lineamientos de Cristo y de la Biblia ¿no? ahí es donde ya no como ya no entra el relativismo ya no entra como que te parece bien a ti a mí que me parece bien sino que hay cosas en la Biblia que son súper claras de lo que es bueno y es malo hay otras áreas en la Biblia que son grises y que bueno igual no deberemos ponerle tanta energía a estar discutiendo áreas grises en la Biblia pero ahí estamos en la iglesia siempre discutiendo cosas grises pero hay cosas muy claras en la Biblia que Dios nos revela que es bueno o es malo y la palabra santo significa que Dios te aparta para vivir eso entonces más o menos bueno yo así lo definiría y hay otro proceso luego que se llama santificación que si quieres luego ahorita hablamos de eso pero es diferente y la santificación es el proceso que el Espíritu Santo hace en ti para que seas transformado a la imagen de Jesús hay un versículo no recuerdo la cita donde habla de la gloria de Dios y luego dice que es como espejo y yo estaba estudiando un poco ese pasaje y me imagino que cuando entras a la gloria de Dios dice que es como espejo como que te permite mirarte y yo veo que en el espejo observas a Cristo y lo único que tienes que hacer es copiar la imagen de Cristo y yo lo pongo yo pondré como ejemplo no sé si has visto esos programas de cambio de imagen que llegan con un cuate y que trae bermudas chanclas y una playera de Gatorade para ir a una graduación de su hija y llegan los cuates pues súper bien vestidos que hasta te dan ganas de ir todo el programa y que te den tips yo me imagino hacia Cristo con el outfit perfecto sabiendo cuál es el mejor outfit para ti y solo le tienes que copiar pero a veces no queremos no así me gusta a mí yo quiero vivir así pero cuando entras a la presencia de Dios entonces como que te ves reflejado en ese espejo y entonces lo que te queda es copiarle a Cristo cuando observas a Cristo pero el proceso es mientras más estás cerca de Jesús y en su presencia más vas a ser como Él no es al revés muchos no van a la iglesia porque dicen es que puro santo se creen santos si no yo tengo un montón de cosas en mi pasado que como voy a ir ahí de por si me siento culpable me van a hacer sentir más culpable para qué me quiero acercar a la iglesia y si supieran mi pasado o las inclinaciones que tengo me van a juzgar no me van a querer y entonces muchas personas no van a la iglesia porque sienten que no cumplen los requisitos pero es al revés aquí es primero me acerco a Cristo y Él me transforma no es le echo ganas para ver si Cristo me acepta más bien Cristo ya le echo ganas Cristo hizo la obra entonces me puedo acercar yo sin ninguna barrera y entonces Él me transforma para ser santificado y entonces ya aquí entran dos temas porque Cristo te llama santo en cuanto tú dices yo creo en Jesús y Él te llama santo pero luego empieza si tú empiezas tu proceso de santificación porque algunos Cristo nos llama santos pero no vivimos como santos pero cuando te empiezas a santificar se empieza a alinear y entonces empiezas poco a poco a vivir como apartado para Cristo lo que trato de hacer es como desmenuzar este tema que está muy interesante porque la gente piensa que la gente que va a la iglesia es la santa y bueno pues es parte de ir a la iglesia es ir santificándote con lo que aprendes con lo que oras con lo que vives la palabra te digo santidad para la gente que no conoce nada de Dios que es ajena a este tema es algo que en su cabeza es imposible como aceptar eso ahora dice aquí una pequeña una pequeña porción que acabo de leer dice una pregunta porque yo cuando dice aquí que invitaste creo que a una chica y dice bueno es un ejemplo es del libro de hace algunos años o de muchos años dice ahí el libro invité a una chica y te dijo porque yo entonces una de las cosas que yo te quiero preguntar es porque la gente tendría que ser ella la que Dios justifica o la que Dios hace santa no sé si me explico tú haces una invitación y te responden porque yo entonces una invitación decirle a la gente la gente de afuera porque tendría que decir ok tú me hablas de santidad pero porque yo ya sí 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 bueno ahí cuento una anécdota que hace muchos años hace muchos años cuando era soltero y seguro si bueno si lleva los que están escuchando si son llevan tiempo en la iglesia seguramente les tocó ir a un campamento cristiano y es chistoso los campamentos cristianos porque te dicen no puedes salir con nadie en el campamento pero luego bueno los que yo iba luego hacían cenas sí yo también fui románticas al final no y tú dices pues no que no puedes salir con nadie y ahora puedo invitar o sea como que era contradictorio y fíjate que una de esas cenas salí con la que es mi esposa ahora ah qué chido sí qué chido no yo no de hecho me fue muy mal me fue muy mal de hecho una de las chicas que estaba ahí pues yo me animé a decirle oye quieres ir a la cena conmigo y me preguntó por qué yo no me esperaba esa pregunta pues sí y ya busqué ahí qué se le contesta a una mujer cuando te dice por qué yo y no encontré nada en mi cerebro pero puse este ejemplo del libro porque igual y te preguntas por qué yo Dios por qué yo por qué me llama santo a mí y la respuesta es porque te amo no hay otra razón o sea Cristo nos llama santos y nos aparta por amor porque nos ama y es un amor incondicional eso quiere decir que si yo la riego porque todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios eso dice la Biblia y y seguimos pecando ¿no? seguro tú hoy a lo mejor ahora está en la mañana ¿qué pasa? seguro ahora no pero ahora está en la mañana y sentías que flotas ¿no? así como que sí yo me habló pero igual y no pasaron ni 10 minutos es más tarde se atravesó el carro sí 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 o tuviste una discusión con tu esposa ¿no? o sea porque somos pecadores sí sí entonces el amor de Dios es incondicional y por ese amor yo intento vivir como Cristo quiere que viva no porque me va a lanzar un rayo o algo así entonces ¿por qué por qué Dios nos hace santos por amor? yo creo que no hay otra respuesta por amor Él nos aparta y nos dice oye me perteneces y quiero usarte para mi gloria para mi reino y no hay otra razón entonces es por amor o sea estás diciendo que que la santidad que Dios te da simplemente es porque Él te ama así es ok bueno es muy interesante eso porque eso va como muy de la mano en otro ¿por qué Dios tendría que amarnos? pues yo creo que está en su naturaleza la Biblia enseña que Dios es amor aunque ya entramos acá en rollos profundos pero la Biblia simplemente habla que parte de la naturaleza de Dios es el amor Él es amor Él no puede contradecir su naturaleza es decir Dios no puede decir que es amor y luego no amar y de hecho tú podrías decir bueno entonces ¿por qué Dios rechaza o por qué no manda a todos al cielo? ¿por qué van al infierno? ¿por qué algunos van al infierno? yo ahí también veo que es muestra de amor ¿por qué Dios va a mandar al cielo a alguien a fuerza? o sea si no quieres estar con Él si no quieres estar con Él aquí en la tierra ¿para qué quieres ir al cielo? si el chiste del cielo es tu presencia entonces también es muestra de amor Dios no es un dictador entonces además Dios está el camino el camino al cielo y la gracia entonces yo creo que Dios nos ama porque es parte de su naturaleza y Él nos creó y Él ama su creación pero está muy padre eso que dijiste porque fíjate la gente no quiere nada de Dios y se quiere ir al cielo o sea es irónico eso que estás diciendo y digo es un tema está padre como para platicarlo aunque a lo mejor no tiene nada que ver con tu libro porque tu libro es más como romántico pero está interesante el decir eso si no quieres ir al cielo si no quieres nada de Jesús ¿por qué quieres ir al cielo? sí ahora cuando empiezas a conocer a Jesús te das cuenta que es muy emocionante y no es nada aburrido pero obviamente pues con tanta religión y estructuras institucionales religiosas se ha hecho como el rollo de acercarte a Dios como muy complicado o muy aburrido sí yo creo que también la gente no solo las instituciones sino también la misma gente sí la misma gente aleja a otra gente sí sí, sí, sí luego puedes ver a la otra persona y mejor ni me acerco a Dios mira observa su vida está más amargado que yo ni voy a la iglesia sí pero también ahí va otro punto la otra persona si no te gusta lo que es esa persona pues eso no es igual a Dios sí ¿estás de acuerdo? sí, claro porque por ejemplo otra vez la pregunta creo que es una pregunta individual ¿por qué yo? no es un llamado solo para el de al lado sino es un llamado para cada quien es decir ¿por qué yo? no es la señora chismosa hermanita o la vecina cristiana enfadosa sino es la invitación individual así es no sé si me explico sí sí, sí, sí la invitación o bueno el nombramiento o la identidad de santo es personal es personal y creo que es una invitación increíble y también la invitación a ser santificados es personal tú decides si haces todo lo que tienes que hacer para ser transformado ¿qué tienes que hacer? pues si acaso obedecer a la invitación del Espíritu Santo cuando te dice oye ven quiero estar contigo abre tu Biblia dice la palabra la Biblia ¿con qué limpiará el joven su camino? con la palabra de Dios entonces abre la Biblia y te voy a transformar ahora algo que creo que a veces pasa es que las personas no saben cómo ¿cómo es eso que Dios me habla? ¿no es eso como para algunos iluminados escogidos? ¿no? o sea o para esos especiales que desde que son niños querían leer la Biblia ¿no? entonces creo que también eso no ayuda y creo que tenemos como iglesia que facilitar las cosas fíjate te voy a contar una anécdota ya tiene muchos años que estaba predicando yo en alguna reunión de jóvenes y se me ocurrió decir la frase Dios me dijo o Dios me habló algo así que es muy común sí sí exacto alguna de las dos y yo la dije honestamente pues muy natural sí 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 y muy real y al final más bien pasa el bueno pasa un poco de tiempo estoy en un grupo en casa un grupo pequeño que tiene nuestras iglesias y los campus y les enseño un pequeño ejercicio para orar y una de las jóvenes me dice es que tú la otra vez dijiste Dios me dijo y cada cuando tú decías eso yo decía ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo Dios le dijo? y entonces después de hacer este pequeño ejercicio ella me dijo es la primera vez que Dios me habla y ella llevaba 10 años yendo a la iglesia entonces por eso creo que como líderes o pastores tenemos que llevar a la gente a Cristo pero de manera personal o sea con palitos y bolitas si es necesario y eso va a ayudar un montón por ahí yo he hecho algunos ejercicios de cómo orar cómo el Espíritu Santo te habla y cómo usar la Biblia para que Dios te hable y bueno ahí para que veas cada porque son como en sesiones ahí sí yo cada sesión es algo sorprendido porque ha llegado de todo desde gente en depresión años de depresión y aclarando yo no le pido a nadie porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra entonces yo no le pido a nadie que deje el psicólogo ni el psiquiatra ni sus pastillas lo sorprendente es que después de varias sesiones de que ellos aprenden a orar a escuchar la voz de Dios a leer la Biblia los psicólogos solitos les dicen ya ya déjalo exacto es muy sorprendente también lo he dado con algunos ateos no yo no creo en Cristo y a la segunda sesión es más uno me dijo yo quiero ser pastor así entonces creo que tenemos igual y para reflexionar si nos escuchan pastores líderes facilitar ese esos encuentros con Dios en cosas tangibles claras o sea que ayuda un montón ir de la mano y despacio y personal fíjate que ahorita que dices eso escuché un video en la semana de una señora que llevó a su hijo al médico un niño y dice que desde el momento que el doctor entró le dijo tu niño tiene autismo ¿por qué? dice porque mira tiene camina de puntitas no tolera esto ordena todo entonces dice que la mamá lo primero que hizo fue sentir un baño de agua fría y dijo ay Dios mío después la llevó otro doctor y dice que le dice lo mismo otro pediatra entonces dice que visitó a varios doctores y solamente visitó y visitó a un nutriólogo y dice que el nutriólogo le dijo pues tu hijo no tiene nada de eso cambia esta alimentación cambia esto cambia esto cambia lo otro y vamos a ver cómo va reaccionando el niño dice la chava que solamente con la alimentación correcta el niño dejó de parecer autista a los tres meses el niño le dieron otro diagnóstico ah no si no es autista entonces tiene otra cosa y dice que cada tres meses así exactamente cada tres meses fue quitándole esos síntomas la alimentación entonces me pareció increíble saber cómo es el poder de un diagnóstico y el poder de la alimentación entonces lo que hacemos nosotros con lo que estás diciendo es que bueno lo relacioné porque lo que nosotros hacemos al escuchar la palabra de Dios es alimentarnos y esos síntomas de ateísmo o esos síntomas de depresión con el alimento que va recibiendo nuestro cuerpo van dejando de vas dejando de estar enfermo me pareció así como muy muy parecido lo que lo que dices totalmente yo creo que por eso Jesús menciona pues que lo que sale del corazón del hombre estaban no sé si recuerdas los fariseos discutiendo de que si debían comer o no comer lo que importa es lo que entra al corazón y lo que sale del corazón entonces justo hablando del alimento espiritual yo creo que tienes toda la razón y está increíble esa ilustración y ese ejemplo sí creo que mientras más nos alimentamos más estamos en contacto con Dios vamos siendo transformados pero ahí entra este rollo de que no es de que le echamos ganas sino de que Dios es ya lo hizo y Dios es yo siento que le apasiona transformar vidas y es experto haciéndolo entonces el punto es que tú estés cercano a él es como los bebés yo te pongo otro ejemplo me encantó el ejemplo de que diste y yo te pongo otro ejemplo que es similar como aprenden los bebés imitando y sí o sea yo lo veo ahorita con mi hija que tiene 3 años estaba chiquita cuando viniste la primera vez sí tenía meses yo creo o un año pero sí los niños aprenden imitando en todo ¿por qué? porque pasan tiempo con los papás si un niño empieza a decir groserías da por hecho que lo escuchó en casa y menos si no entra a la escuela o sea 100% seguro y también como si un niño no sé de repente Paula se pega y me dice papá puedes orar por mi rodilla que me pegué entonces eso no se lo inventó ella eso lo va aprendiendo entonces ni lo sintió en el corazón lo aprendió exacto lo aprendió entonces lo mismo acá con con lo que hemos venido hablando sobre la santificación se aprende imitando y cómo cómo imitas estando con la persona que quieres imitar y en este caso es Cristo entonces necesitamos pasar tiempo con Jesús incluso si hay alguien que está aquí escuchando y va a alguna iglesia o algo así acércate a Jesús o sea ese es el punto abre la Biblia no sé lee un texto y escribe lo que Dios te vaya hablando y cómo sé que es Dios igual puedes contestar la pregunta ¿cómo aplicó este texto a mi vida? y mientras vas leyendo contestas esa pregunta y vas a ver que que vas a encontrar cosas valiosas en la Biblia pero es eso lo más importante y de hecho el libro como que gira alrededor de eso como que todo va girando alrededor de esta idea hay algunos capítulos que te dan estrategias específicas de cómo orar de cómo tener un tiempo con Dios pero todo va girando alrededor de eso de relaciónate con Jesús para ser transformado que aquí esta parte donde dice no vivimos en santidad para ser aceptados es decir que ya tenemos un regalo de parte de Dios para irnos santificando porque creo que la santidad no es algo inmediato o sí es que son dos partes el hecho de que Dios te llama santo como apartado es inmediato cuando tú entregas tu vida a Jesús ya te ve como Cristo por eso somos aceptados y la santificación es un proceso que incluso yo creo que no termina hasta que estemos en el cielo entonces acá creo que el punto es que todo lo que hacemos para Cristo debe ser ¿cómo se llama? motivado por el agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros eso es la clave de esto el agradecimiento es el motivo el motivo correcto para hacerlo pondría dos historias como ejemplo dos historias que son completamente opuestas una joven que fue salvada por un policía y entonces pues ella decide vivir una vida digna de que alguien la salvó y hay una foto muy bonita donde en su graduación están sus papás pero también sale el policía que la salvó y luego una historia que es muy paradójica salvan a un bebé un policía o bueno si también un policía y este bebé luego se convierte en terrorista y empieza a pertenecer a un grupo terrorista y termina matando al que lo salvó yo digo de que parte o sea que parte de la historia quiero vivir ignorar lo que Cristo hizo por mí y vivir como quiera o por agradecimiento decir yo voy a vivir para Cristo y le voy a dar gloria pero todo entra del agradecimiento y del amor a lo mejor a los que llevan tiempo en la iglesia para algunos puede sonar lógico pero si analizas la historia de la iglesia probablemente te des cuenta que no es tan lógico porque muchos viven para Cristo para que no los castigue eso es lo que les han enseñado para que no se vayan al infierno se convierte en un peso y hasta no sé si piensan que se les poncho una llanta y fue Dios que me está castigando porque te imaginas a Dios Ángel Gabriel ve y bájale la llanta a ese ese canijo entonces de repente decimos que creemos en la gracia pero no tanto pero no creemos sí entonces esa es una ahora hablando de a quien imitas yo pienso en varias cosas primero si nos están escuchando pastores Pablo el apóstol Pablo dijo sean imitadores de mí como yo soy de Cristo si no estás dispuesto a procurar vivir como Jesús dedícate a otra cosa puedes ser líder de otra cosa puedes ser líder de alguna empresa líder de negocio líder de de otra cosa pero si vas a ser líder en la iglesia tienes que estar dispuesto a vivir como Cristo no siempre nos sales o sea lo entiendo igual y igual y ya me pasó a mí que me agarraron mis cinco minutos y no di el mejor testimonio pero debe estar en nuestro corazón y en nuestra intención vivir como Cristo y que la gente pueda decir él es mi pastor él es mi líder en la iglesia y me enorgullece como vive y lo voy a imitar y entonces la iglesia empieza a tomar modelos y que nosotros podamos funcionar como esos modelos si no estamos dispuestos a funcionar como esos modelos si creo que debemos dedicarnos a otra cosa esa es la verdad ahora si tú estás en la iglesia y tienes un mal líder y que no imita a Cristo yo sí te diría analiza si tienes que seguir yendo a esa iglesia eso sí la verdad sí lo creo pero segundo también la Biblia dice pon tus ojos en Cristo porque no va a haber líder perfecto o sea creo que es John Maxwell que menciona que los líderes siempre estamos intentando ocultar nuestros defectos y la gente ya se dio cuenta de nuestros defectos desde el mes uno en el que somos los líderes entonces siempre va a haber líderes imperfectos yo hablo acá de ya cosas que contradicen por completo el carácter de Cristo yo sí ahí creo que debes evaluar y orar para ver si tienes que hacer un cambio de iglesia pero si está dentro de lo normal de un pastor ser humano pecador como todos pues mejor en lugar de estarte quejando pon tus ojos en Cristo entonces son como las dos caras de la moneda si eres líder si tienes que decir yo estoy dispuesto a vivir como Cristo si no me dedico a otra cosa no pasa nada y la otra es si yo soy miembro de una iglesia en lugar de ser del que encuentra no sé es que hay algunos que van a las iglesias y se dedican a encontrar detalles detallitos y entonces nunca viven felices nunca disfrutan la iglesia y también fastidian a otros en la iglesia sí sí los ensucian sí fíjate aquí dice no vivimos en santidad para ser aceptados dijiste ahorita algo bien interesante si no vives para modelar a Cristo entonces dedícate a otra cosa mucha gente como que actúa ¿no? y no puedes actuar las 24 horas los 365 días del año llega un punto en donde si no eres honesto si no eres verdadero te van a adelantar tus actitudes o tus modos lo que platicaba hace un momento detrás de él antes de empezar de gente que su actitud deja mucho que desear porque tienes la esperanza de encontrar gente especial ¿no? o sea eso pasa y la otra es que la santidad tiene que buscarse primero en uno ¿no? o sea hay alguien que la modela pero también es un requisito individual no es solamente es como tratar de ver a todos santos y yo no por eso dice aquí no vivimos en santidad pienso yo dice para ser aceptados o amados o sea yo no busco ser santo para que Dios me acepte o para que los demás me acepten sino es un tema como individual si y vivimos en santidad porque ya somos aceptados o sea es en agradecimiento y por amor a aquel que nos salvó y aquel que nos apartó para él entonces digo si él dio todo por mí si dio su vida en mis devocionales me ha tocado leer la crucifixión y el previo a y es muy rudo ahorita me impactó mucho no lo había visto con detalle la parte creo me parece en Marcos donde describe que le vendaron los ojos a Jesús y le empezaron a golpear a dar puñetazos y yo dije cuántas veces he leído esto pero me impactó mucho porque justo escuché una historia de pues que golpearon a un joven unos montoneros lo subieron a una suburbana eso no pasa en México casi entonces lo golpearon no me lo imagino y casi lo matan y me dio tanto coraje y dije qué cobardes con armas entre todos eso es un acto de cobardía no fue uno contra uno es un abuso ahora al parecer el chavito se equivocó hizo algo mal pero aún así es un abuso y es violencia y no estuvo bien pero con Jesús fue la misma situación peor porque fue entre todos pero además eran líderes religiosos o sea los que se suponía que dirigían al pueblo hacia Dios los que se suponía que deberían mostrar amor paciencia misericordia el carácter de Dios ellos eran los que lo estaban golpeando de manera cobarde y le vendaron y le vendaron los ojos para golpearlo para que no viera quien sí 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 o sea entonces todavía estuvo peor pero si le agregas algo además Cristo no hizo nada ¿no? o sea él sí no se equivocó entonces cuando tú analizas todo este sufrimiento y lo que se conoce como la pasión de Cristo y que gracias a esa pasión y luego Cristo resucita tú tienes una nueva identidad ¿no? la Biblia dice sean luz en esta generación malvada ¿no? entonces tienes esta nueva identidad de ser luz este nuevo propósito lo haces por agradecimiento de todo lo que Cristo hizo esto nos tiene que quedar bien claro yo sé que suena repetitivo pero tenemos que cambiar la motivación porque si tú estás intentando agradar a Dios para dar el ancho para que no te vayas al infierno pues no vas a poder vas a cansarte y muchos dejan la iglesia o terminan viviendo doble vida yo me he encontrado con las iglesias más legalistas que conozco son al mismo tiempo las más incongruentes en secreto por eso dice una frase que leímos alguna vez tanta moral comúnmente es doble sí y bueno aclarar ¿no? que de repente la moral suena bonita ¿no? o sea y como que se ha metido en la iglesia y como que muchos incluso que no son cristianos pero le agrada el cristianismo porque son buenas personas son chidos son chidos y son honestos o ese tipo de cosas pero cuando analizamos el evangelio no hay moral en el hombre de hecho la paga del pecado es muerte y nosotros merecíamos morir si tuviéramos algo de moral Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz es decir si de repente alguien me conoce y dice no pues Toño refleja a Cristo es por Cristo no es por mí o sea porque tú y yo somos pecadores los que nos escuchan son pecadores y somos pecadores todos si y a lo mejor no yo no soy yo no he matado a nadie pues no pero seguramente hoy mentiste y si no mentiste hoy te enojaste o mal dijiste o alguien se mete te metió en el periférico a lo mejor no bajaste el vidrio y le metaste ahí la madre pero igual y te hiciste tu discurso de groserías que igual le dicen él no dice groserías pero en su mente si va entonces todos somos pecadores entonces hay que aclarar eso de que es por la obra de Cristo y que si en algo vamos bien está bien por la obra de Cristo por eso el resumen es acércate a Jesús y no sé cuál es la condición de los que nos escuchen igual y tú dices no yo hace años estaba cerca de Jesús me acuerdo cuando era joven que fue un campamento y me encontré con Dios y yo quería ser misionero y eso fue hace un montón de años y ahora pues ni siquiera voy a la iglesia y pues acércate a Jesús esa es la invitación del libro si tienes dudas como pues les recomendamos el libro les va a ayudar justo está hecho para eso si está muy bonito porque tiene tema al proceso para empezar a salir de donde está porque el capítulo 2 es necesito un pastor entonces si ya te diste cuenta de tu error crees que tú tú necesitas ser apartado que es el tema de la santidad pero el punto es que sigue no sé dice necesito un pastor a lo mejor yo entiendo por qué pero ayúdanos bueno hablando de ese capítulo hablo un poco de las ovejas no sé si sabían pero las ovejas no tienen método de defensa no ni muerden los leones tienen colmillos garras fuerza garras no sé las aves pues tienen alas y pueden volar y escaparse incluso estaba viendo un video de antílopes escapando de leones y la mayoría de veces escapa no sé si tú sabías eso sí la velocidad porque muchas veces vemos el video de león ya devorándose al antílope o a la cebra pero lo real es que la mayoría de las veces las cebras y los antílopes escapan de los leones porque tienen método de defensa sí las patadas patadas velocidad cuernos algunos mordidas entonces pues en general los animales tienen método hasta los insectos que somos pequeñitos pero hay insectos que te pueden matar pero la oveja ¿qué? no no hace nada ni muerde de hecho se queda inmóvil cuando está un lobo que la va a matar se queda inmóvil literalmente esperando a que un pastor la defienda o sea si la oveja no tenía pastor ya valió entonces me encanta ese ejemplo y yo digo pues la biblia nos compara con ovejas y cuando te das cuenta de ese animal dices que chafa nos hubieran comparado con otro animal pero tiene un objetivo y creo que el objetivo es que lo que más nos conviene a nosotros como hijos de Dios es esperar a que nuestro pastor nos defienda quedarnos inmóviles y esperar que él intervenga es lo mejor que podríamos hacer dejar que él nos pastore que él nos cuide el pastor cuida y alimenta y defiende y defiende trae pues bueno en la actualidad traen rifles pero este pero el callado es la idea el callado es la idea es la idea de ese capítulo es hablar como de dependencia al 100% o sea para comer para defenderte y para vivir necesitas de Dios así es que este mundo nos invita mucho a la independencia y esto de ser dependiente de algo o de alguien como que no es muy popular hoy en día pero en el cristianismo necesitamos y creemos que necesitamos ser dependientes y mientras más dependo es más fácil mi vida porque algunos dicen no es que hacer la voluntad de Dios es difícil de verdad es difícil yo creo que es más difícil no hacer la voluntad de Dios lo que pasa es que cuando das y das poco y das poco y das poco es más cansado que una vez dar todo sí ¿verdad? sí, sí, sí o sea alguna vez alguien me dijo es que pastor entonces es que es bien difícil servir a Dios hay que dar esto hay que darle otro hay que darle tiempo hay que darle el otro hay que darle esto le dices que Dios no te pide una cosa Dios te pide todo y ya no supo qué decirme y volvemos a lo mismo o sea aclarando un punto en nuestra iglesia hay un libro que por cierto quiero recomendar se llama Iglesia Simple y habla justo de que la iglesia es demandante y de repente como pastores no nos damos cuenta y hay algunos que los tenemos explotados en la iglesia y otros olvidados y otros olvidados y algunos ya ni ven a su familia y por qué por la iglesia reunión de oración el miércoles grupo pequeño el jueves disipulado el viernes reunión de jóvenes el sábado y el martes mujeres y el martes ensayo para tocar en la alabanza y el domingo pues es domingo es el día del señor entonces cuidando el punto este que yo sé que a eso no te referías sí pero aclarándolo porque algunos pastores o líderes de ahí se agarran si está mal no se compromete y te dio toda la semana pero iglesia simple justo se lo recomiendo a los pastores que escuchen este podcast que lo lean porque justo te ayuda pone bueno pone en perspectiva y como prioridad la familia de qué me sirve alguien que sirve un montón en la iglesia con la familia rota entonces aclarando ese punto creo que volvemos a lo mismo si tú estás en contacto con Cristo Él te va a impulsar sí te van a dar como ganas de hacer algo y seguro tú lo has vivido como pastor porque yo sé que también eres pastor las ofrendas que no te esperabas las donaciones que ni tenías por aquí de repente llegó alguien y dijo es que lo predicaste esto y Dios puso en mi corazón dar esto para la iglesia o dar esto para el ministerio porque es el Espíritu Santo el que mueve al corazón entonces mueve la gente sí yo por eso creo que nuestra labor como pastor como pastores es llevar a la gente al pastor de pastores llevarlos a Cristo y Él se va a encargar de recordarles lo que tienen que hacer entonces yo es lo que veo que es más efectivo yo siempre hago la misma pregunta en mis consejerías ¿cómo está tu relación con Dios? sí es como que la introducción es que de ahí parte todo si entiendo yo la Biblia bien de ahí parte todo y de ahí es donde viene la transformación de estar en contacto con Jesús entonces ahora lo que yo me refería también de hacer la voluntad de Dios es más fácil es que yo creo que es más fácil ir un domingo temprano a la iglesia y ensayar lo que tienes que ensayar a decir yo voy a vivir como quiera y luego o sea que es más difícil luego hablando de algunas cosas que nos pone Dios que es más difícil que te hagas drogadicto y que luego te tenga que estar anexando y que luego te tengas que estar internando tú solo porque ya la adicción no puedes con la adicción porque ya perdiste todo hace años sí porque hace años en una fiesta tú quisiste pertenecer y quisiste dejarte de sentir solo y entonces probaste la droga y tú no sabías que te iba a atrapar pero que es más fácil obedecer a Dios y decir mi cuerpo es templo del Espíritu Santo no voy a meterle nada a dar el paso y arriesgarte y luego que te estén anexando que es más fácil hacer la voluntad de Dios o no hacerla ese es mi punto yo creo que es más fácil y a largo plazo es más fácil lo que pasa que pienso amigo que que está más normalizado o bueno está contaminado el el tema santidad no o sea porque hay el muy santo te dice a la gente lo han ocupado para insultarte no entonces si nosotros ocupamos estos espacios para normalizar que es mejor buscar la santidad que es decir buscar estar apartado es mucho mejor que estar sucio y anexado no sí entonces si no normalizamos eso o sea decir a la gente es que tú puedes ser santo si tú quieres porque no depende de ti depende de lo que ya Dios ya hizo no entonces si no si no normalizamos eso va a seguir siendo un insulto yo siempre digo en una iglesia donde íbamos nos decían los santurrones oye imagínate que en la misma iglesia te llamen el santurrón y que es el santurrón y siempre lo he dicho pues no andar tomando imagínate o sea el santurrón o la santidad se ha convertido parte de un insulto incluso dentro de la misma iglesia creo que cuando entendemos el significado que Dios nos apartó para su obra y para vivir como Él quiere que vivamos como que entra en lugar de ser un insulto es como un privilegio como un halago como un halago ahora es que ahí entran muchos temas también creo que a veces hay algunos cristianos raros que no es que sean santos sino que son raros y y entonces todo lo satanizan y entonces ya no pueden ni tener amigos que no son cristianos y ya no conviven con ellos y entonces literalmente el concepto que tienen gente que no va a la iglesia es me robaron a mi amigo me robaron a mi familiar porque desde que empecé a ir a la iglesia ya no nos habla ya no va a ninguna de nuestras fiestas de verdad eso es la santidad sí pero o sea entonces creo que hay un equilibrio o sea hay que ver como el punto medio pero sí entiendo el punto de la iglesia ¿no? o sea sobre todo volvemos a lo mismo en las cosas claras de la Biblia donde Dios habla claro que está bien y que está mal en las áreas grises yo creo que debemos ser más amorosos y misericordiosos entre nosotros como hermanos pero hay cosas claras hay cosas claras y ahí sí hay que ser tajantes pero estoy de acuerdo contigo sí gracias lo que pasa que te digo si no o sea este libro va a ayudarle mucho a la gente a entender que santo no es una posición inalcanzable más bien es una posición que ya tienes al momento de elegir a Dios obviamente la santidad tiene como dijimos no tiene mucho que ver con tu actitud tiene mucho que ver con tus decisiones tiene mucho que ver con con la disposición de tu corazón pero es algo alcanzable ¿no? porque como dije santidad no es perfección santidad es vivir bajo un una norma o un regalo que ya tenemos ¿no? así es es vivir bajo la nueva identidad vivir bajo una identidad nueva exacto entonces no es inalcanzable tampoco es un insulto ¿no? y yo creo que cuando empezamos a como a a desmenuzar o o a explicar con detalle estos temas por ejemplo la santidad yo creo que va a ser un tema muy interesante en el que la gente sepa y diga pues bueno yo aunque ando aquí o ando allá o ando haciendo esto pues es alcanzable eso porque lo que hace la mente humana es pensar que que es inalcanzable y te engaña por eso dice proverbios no engañoso es el corazón más que todas las cosas o sea tu mismo corazón te puede decir no mi chavo así como andas cuando vas a ser santo eso no es para ti y esa es una de las mentiras que te da el mismo corazón así es y si lo haces en tus fuerzas es inalcanzable si fuera alcanzable en nuestras fuerzas Cristo no hubiera venido a morir en la cruz exacto no hubiera sido necesario de hecho la ley la biblia nos enseña que justo fue la ley para que nos diéramos cuenta que era inalcanzable los alcanzar el nivel que Dios quería para nosotros hablando de cómo vivir de la santidad de cumplir la ley entonces si es inalcanzable nuestra fuerza pero en Cristo si se puede por eso la idea es yo me acerco a Cristo Él me transforma y empiezo a vivir dice la Biblia que nos da un corazón nuevo un corazón de carne y también que sean transformadas o renovadas tu mente entonces mientras más estás en contacto con Dios es más fácil es más alcanzable pero sí aclarar eso de de que no va a ser en tus fuerzas o sea resumiendo si en algo se pudieran enfocar es en estar con Jesús ese es nuestro primer llamado tanto como pastores como congregantes nuestro primer llamado es a estar con Jesús de ahí parte todo a estar con Jesús ese es mi primer llamado y sigo siendo bien chismosa estar con Jesús y sigo siendo bien chismosa de estar con Jesús y sigo siendo bien chismosa de estar con Jesús te aseguro que algún día se te va a quitar los chismosas si estás con Jesús porque cuando estás con Jesús empiezas a ser poco a poco como Él sí pero estás hablando de tener un tiempo con Dios sí porque mucha gente te digo a veces hago quiero hacer preguntas como si no supiera sí 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 lo que pasa es que mucha gente cree que yendo a la iglesia es estar con Jesús y estar en la iglesia no es estar con Jesús ¿estás de acuerdo? sí o sea es ir a aprender cómo ir a estar con Jesús sí y creo que es una pequeña parte o sea sí es un paso allá exacto igual y si estás con Jesús porque Jesús está presente en su iglesia pero es un ratito exacto yo lo pongo como este ejemplo estaba leyendo que en promedio las personas pueden vivir sin agua entre tres y siete días siete días pero siete días porque estuvieron en un lugar sin calor sin hacer esfuerzos en un lugar perfecto siete días sí porque a los tres exacto normales a los tres ahora yo le digo a la gente ok vas pretendes venir dentro de siete días el próximo domingo y no vas a tomar más agua más que la que escuchaste en la prédica y yo te pregunto vas a estar en un clima perfecto toda tu semana como para aguantar nada más con esa agua sin morirte en el intento es decir vas a tener una semana donde no te vas a pelear nunca ni con tus papás ni con tu esposa donde tu jefe te va a tratar bien siempre donde te van a pagar a tiempo siempre donde en tu escuela vas a estar en un clima perfecto todo el tiempo como para darte lujo de no volver a tomar agua porque uno de los ejemplos del espíritu entonces el agua y Jesús dijo yo soy el agua que da vida y si bebes de esta agua no volverás a tener sed entonces cuando yo digo beber de esta agua me refiero a pasar tiempo con Dios y abrir la Biblia y alimentarte de ella entonces te vas a dar el lujo de venir dentro de siete días ocho días y pensar que vas a estar bien yo creo de hecho que a los tres días ya te estás muriendo como como cuando los que no toman agua en tres días porque tu clima no es perfecto porque vas a tener problemas porque te pueden arreglar una mala noticia porque vas a ver una circunstancia situación que va a alterar tu cómo de vivir exacto vivimos en un mundo roto entonces esa ilustración me gusta si ayuda a ir a la iglesia no dejen de ir por favor de hecho la Biblia nos invita pero si pretendemos que vamos a sobrevivir así así pues no estamos mal por eso hay un montón de de cristianos salvos muertos de sed wow está chido esa esa la voy a decir en el próximo púlpito que tengamos ¿cómo dijiste otra vez? cristianos salvos muertos de sed muertos entonces dice oye pero yo me acerqué a Cristo y sigo triste me sigo sintiendo solo pues porque tú lo estás escuchando media hora y esperas que espero que el pastor venga inspirado ¿no? porque pues de él dependo sí entonces creo que ahí viene un gran problema por eso creo que nuestro primer llamado es estar con Jesús y de ahí viene todo en eso entonces yo por eso con total seguridad una vez hablaba con un amigo que pues él es budista ¿no? y platicábamos de muchas similitudes ¿no? de su creencia de su creencia y de la mía esa fue mi estrategia para poder platicar con él y por ejemplo me decía no que tal frase del budismo yo decía oye eso Jesús lo dijo antes ¿no? y así como que las similitudes ¿no? y al final solo le hice una pregunta ¿y eres pleno? ¿eres feliz? y el silencio lamentablemente es que a algunos cristianos yo les podría preguntar si son plenos si son felices y tendrán el mismo silencio y yo sí les puedo decir así y no estoy mitiendo yo soy pleno yo soy feliz o sea pero pues por Cristo o sea porque todos los días trato de beber desagua y estoy seguro que tú también lo vives y me entiendes de lo que te estoy hablando por eso la invitación de este podcast va a ser acércate a Jesús o de este episodio ¿no? ve con Jesús encuéntrate con Jesús él te está invitando a que estés con él y de ahí viene todo él te puede sanar los testimonios que te conté ¿no? o sea gente que y vuelvo a lo mismo yo no soy psiquiatra yo no soy psicólogo pero gente que se conectó con Jesús y dejó de tomar pastillas obviamente después de que el psiquiatra le dijo lo dio de alta sí exacto pero pero ese tipo de milagros siguen pasando alrededor del mundo en un montón de lugares ¿no? sí escuchaba la otra vez un chiste de Franco Escamilla que que decía todos tienen un tío que se hizo cristiano y ya no toma y dice tienes razón tienes razón porque Cristo sigue cambiando vidas alrededor del mundo pero tenemos que estar con él para que nos siga cambiando ¿no? sí y creo que ese es uno de los puntos testimonios más fuertes del cristianismo tantas vidas cambiadas el hecho de que lo digan como chiste de que todos tienen un tío cristiano que dejó de tomar habla del poder del evangelio sí creemos que Cristo sigue cambiando vidas y lo va a seguir haciendo pero el problema es que a veces sí creo que hay sobre todo a lo mejor ya de segunda a tercera generación cristianos en el que su abuelo no pues era bien golpeador y era bien drogadicto y tuvo un encuentro con Jesús y todos saben que dejó de golpear a la abuelita ¿no? pero ellos no han vivido eso y solo y solo lo viven como una religión y no tiene que o sea la invitación es a encontrarse con Jesús es nuestro primer llamado sí y que es más profundo o sea ir a una iglesia no es no es lo que nos llena es uno de los pasos para ser llenos porque mucha gente yo creo que se queda como en la orillita alguna vez yo predicaba acerca de quedarte en la playa así llamaba la predica te quedas en la playa porque adentro hay cosas más chidas ¿no? o sea y mucha gente vive en la playa disfruta un poquito de aquí y descansa se come una paletita se toma un coco está en la playa disfruta un poquito del agua y un poquito de la arena pero la verdadera profundidad es lo que hace a que puedas encontrar tu plenitud o sea todo en la profundidad vas a encontrar tu paz vas a encontrar tu descanso vas a encontrar tu ayuda vas a encontrar tu pues todo lo que necesitamos como personas entonces a la mayoría de la gente que no entiende este tema de la santidad es la gente que está en la orillita ¿no? entonces la invitación por ejemplo que da este libro es que podamos disfrutar de la plenitud de Dios pero dentro ¿no? porque la santidad no viene estando a la mitad así es ¿sí no? sí entonces creo que la invitación es si no conoces de Jesús pues es un es un buen un buen punto para que puedas este preguntar ¿no? puedas investigar puedas acercarte a una iglesia todos conocemos a un cristiano ¿no? y a veces a un cristiano medio gacho puede llevarte a una buena una buena iglesia ahora un cristiano buena onda te puede llevar a una iglesia pero sobre todo amigo que pueda tener un recurso como es tu libro para que lo pueda leer en su casa y que ellos tomen la decisión si quieren seguir si no quieren seguir si lo quieren seguir más adelante pero pues ahí está así es ahí está el libro está muy fácil de leer de hecho fue escrito para adolescentes entonces está cortito para que lo lean rápido y aunque no era el tema del podcast como tal hablar tanto de encontrar con Jesús y así fíjate que es una de mis pasiones de hecho hice un curso de oración si a alguien le interesa que me escriba ahí en mis redes sociales y es ahí donde yo he visto estos testimonios que te cuento desde matrimonios que tú decías yo por adentro decía esto ya no tiene una esperanza y empezaban o sea a lo que voy es que no les hablaba yo de temas de matrimonio les enseñábamos a orar les enseñábamos a leer la biblia les enseñábamos a encontrarse con Jesús diseñamos ese curso muy especial después de años y años y años de recaudar información sobre el tema no sabíamos que iba a terminar en un curso no teníamos ni idea como un manual si es como un manual es un curso entonces si les interesa que me escriban ahí en mis redes pero a mí me impacta mucho que eso es lo efectivo encontrarse con el Espíritu Santo encontrarse con Jesús y es ahí donde dices ay que onda o sea como cambió esta persona yo lo conocía antes ese es el poder del evangelio y el poder de tener un encuentro con Dios y el libro es muy práctico el libro trae varios tips como hacerlo entonces están esas dos opciones para la gente que no conoce o si quiere sí creo que a veces los temas en las iglesias deja de ser la santidad y se convierte en temas de hace poco vi un video se lo enseñó a mi esposa y yo sé que al buscar a Dios te provee y te prospera o sea es una de las consecuencias de buscar a Dios no es un fin pero es una consecuencia y había un video donde decía está un chavo entra a la alabanza ahora te lo mando entra a la alabanza y el chavo empieza a oír música bien padre pero es Luis Miguel como la pista de Luis Miguel pero en alabanza y empieza a hablar de la prosperidad 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 y realmente te das cuenta que la santidad deja de ser predicada y predicas cualquier otra cosa menos que esa oportunidad de poder de tener santidad y yo creo que es un tiempo para regresar esos puntos a decir yo quiero encontrar esa santidad en la búsqueda que tengo con Dios creo que probablemente una de las razones para dejar de predicar esto es son las estrategias puede ser eso estoy hablando puede ser no por ejemplo nuestra iglesia una de las objetivos que tenemos claros es alcanzar personas que no conocen de Jesús y entonces como que confundimos es que yo creo que hablar de santidad es hablar de Cristo de tener una relación con Él pero siento que en muchas iglesias hablar de santidad es hablar de reglas peínate así usa esta falda las faldas cristianas peínate así usa esta falda no bailes no comas no no entonces algunas iglesias incluso han optado por mejor ni tocar el tema porque siento que cuando hablas de reglas no estás hablando de santidad no hablar de santidad es hablar de estar con Jesús de relacionarte con Él y y entonces también cuando te relacionas con Él entiendes que hay un montón de áreas grises que la iglesia lleva años peleándose que deberíamos haber estado peleando y nos volvemos irrelevantes para nuestra el mundo que queremos alcanzar y la iglesia está peleando por cosas que ya nadie habla y que ya no son relevantes pero pensamos que lo son por la religión y creemos que hablar de santidades como hablaban los fariseos oye tus discípulos no se lavaron las manos y traes gorra y traes tenis sí exacto entonces es un tema o sea entender que hablar de santidades es hablar de relacionarte con Jesús es lo que lo que creo yo si hablamos así de la santidad tendríamos iglesias más genuinas cuando se habla de reglas volvemos a lo mismo tenemos un montón de iglesias con doble vida con doble vida con doble vida porque pusieron tantas reglas que el joven se dio cuenta que nunca las iba a cumplir y entonces se peina como cristiano el domingo habla como cristiano el domingo tiene lenguaje cristiano tiene su outfit cristiano saca su biblia su poste cristiano y entonces entre semana hay una doble vida pero porque sin darnos cuenta y sin querer los hemos llevado a eso y bueno yo que estoy en un contexto bautista o mi iglesia sigue siendo bautista en doctrina ya en liturgia no es nada pero cero o sea de hecho si a un bautista tradicional tradicional diría no son bautistas bautistas pero he ido Dios me ha dado la oportunidad de repente ir a unas iglesias muy tradicionales y me he dado cuenta de eso aparentan que saben biblia pero no pero no saben tradiciones bautistas metodistas perifiterianos dime la denominación que quieras si 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 y por atrás traen una serie de cosas de incongruencia porque aprendieron las reglas religiosidad no aprendieron a relacionarse con jesús y es muy diferente y es que si conocen a jesús como como experiencia digo o sea no sabemos que es un tema personal pero si la gente digo así como una experiencia de conocer a jesús tú te vas a encontrar un jesús que no te condiciona con reglas o sea una persona entra a una iglesia religiosa y te va a decir no puedes porque viene vestido de negro no puedes entrar porque traes gorra yo recuerdo alguna vez que fui a tocar con unos amigos yo tocaba la batería de chamaquito una señora se acercó y me dio 20 pesos para que me fuera a cortar el pelo una iglesia muy religiosa dijo a mí a mi cuñado le dio otros 20 pesitos y bueno lo cuento como anécdota pero es eso a la gente le preocupa más cumplir con las reglas y cuando vienes a jesús él no te pone reglas o sea porque al principio dijiste que era un tema de amor entonces cuando tú amas a alguien no lo amas poniéndole reglas ya cuando tienes un compromiso ya es donde empiezan a alinearte con las reglas es como en el matrimonio no lo vas a cambiar o la amistad tú no cambias a alguien con condiciones y yo ahí te pondría como en tela de juicio depende las reglas entre comillas porque pues no sé Marto que está contigo en el podcast que en el otro que tienen pues él alcanza gente que nadie alcanza y si se sometiera a las reglas de ciertas tradiciones religiosas ya no ya no seguiría su llamado entonces y entonces ¿quién les va a predicar a las personas que él les predica que además lo hace de manera tan efectiva y ya quisiera yo ir a la cárcel y que me pelen los que están en la cárcel y en la calle sí entonces la verdad es que nos falta mucho crecer en ese tema entiendo que muchas veces con una buena intención como iglesia a lo mejor de guardar la santidad justamente se ha confundido pero eso solo está generando que tengamos menos alcance con las personas es que es una línea delgada perdón te voy a contar una anécdota hace muchos años fui a un centro nocturno muy famoso en México y bueno estaba ahí la fiesta y en eso pues sale un ahora era algo familiar o sea pero ahí estaba yo con mi familia de hecho pero pues es un centro nocturno al final y entonces pues había como shows muchos shows como bailes y con fuegos y ese tipo de cosas y de repente sale en la pantalla un versículo bíblico y yo dije y empieza y sale un bailarín como en posición de crucificado y yo me empecé a enojar y se van a burlar de Jesús ¿cuál se burlaron de Jesús? evangelizaron a todos los que estaban ahí fue un acto que planeó el director de ese show para evangelizar pero si eso lo metieras a un contexto religioso nunca hubiera sucedido entonces yo algo te voy a ser muy honesto o sea yo no me detengo a escuchar religiosos se pierde el tiempo sí no me detengo pero si tú estás escuchando creo que todos tenemos algo de religioso en algún área de nuestra vida a lo mejor somos religiosos pero cuando tú vas entendiendo esa libertad va siendo como menos sí totalmente yo creo que alguien que conoce a Jesús y tiene una relación con él es poco religioso es que la verdad sí lo que pasa que mira a mí yo siempre lo digo desde que empecé este proyecto de los podcast que es un proyecto primero pues para la iglesia pero el conocer ya 58 corazones casi bueno algunos dobleteamos como contigo pero por ejemplo el entender tu corazón como escritor como pastor como líder porque has sido líder también después este conocer el trabajo por ejemplo de Marto otro rollo completamente distinto al tuyo y luego otro brother este completamente distinto al tuyo y el de Marto que es el metal o sea que tú que podría pasar decir eso ni siquiera es de Cristo pero los escuchas y dices un corazón lleno de amor un corazón lleno de misericordia un corazón cosa que la religión nunca va a hacer cuates que predican en la cárcel cuates que se dedican a disipular mujeres en la cárcel de mujeres o sea pastores que no sé que hacen tantas cosas distintas pero la mente se va rompiendo por eso dice la palabra renova tus pensamientos para comprobar cómo es la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta entonces tú renuevas tus pensamientos pero no los vas a renovar en un ambiente religioso porque el ambiente religioso es cuadrado entonces cuando tú empiezas a romper esas barreras de decir yo quiero más tú empiezas a encontrar la libertad y empiezas a encontrar corazones distintos y entonces tú ves que Dios no es un Dios castigador es un Dios amoroso para la gente no sé gente metalera por ejemplo porque yo no yo no podría ir al chopo por ejemplo ni me van a aceptar con mi peinadito dijo el pastor con ese peinadito de fresa este yo no iría a la cárcel porque pues no es no es algo a lo que yo estoy acostumbrado pero hay gente que sí lo hace y que lo va a seguir haciendo entonces tú das cuenta que Dios es muy grande más que cualquier regla que puedas encontrar en la iglesia religiosa yo yo dijiste una frase que el ambiente religioso es cuadrado yo lo diría todavía más fuerte el ambiente religioso en el ambiente religioso hay muerte o sea es que analiza las iglesias que se quedaron reglas religiosas y cuántas personas son y se jactan de que son pocos porque son santos porque ahí predican la verdad y que no la gente no quiere escuchar el evangelio yo siempre les digo no te quieren escuchar a ti porque los duermes porque te quedas sí o sea te quedaste hace siglos entonces yo sé que seguramente te escuchan aquí jóvenes que están sintiendo algún llamado de parte de Dios y les quiero decir avancen sálganse de la caja sean como sí que sean tengan fe y no se dejen detener por esas reglas que son como cadenas de religiosidad aclarando que hay cosas claras en la Biblia que está bien sobre cosas que están bien y que están mal y creo que en eso debemos estar todos de acuerdo también las doctrinas básicas como la divinidad de Cristo la trinidad la resurrección ese tipo de cosas creo que todos nos parecemos y estamos en lo mismo para llamarnos cristianos pero todo lo demás de cómo se hace la iglesia que si la música que si las luces que en eso hay que ser libres ¿no? o sea y y Dios se manifiesta de diferente manera en cada lugar pero sí yo veo que el ambiente religioso lo que ha traído es muerte y que la gente no quiera escuchar nada nada de la iglesia el ambiente religioso genera lo que platicamos hace rato de Jesús el ambiente religioso genera que le vendaron los ojos a Jesús y le dieron puñetazos wow está chido eso o sea si Jesús estuviera hoy en día aquí muchas iglesias no entraría sí ¿no? y lo volveríamos a tratar como lo tratamos en su momento ahora donde yo estudié en el seminario que estudié el director me decía si tú lees las historias de los fariseos y piensas que tú no eres un fariseo probablemente eres un fariseo entonces siempre hay que leer y tener humildad y decir tengo alguna actitud acá de fariseo o sea analiza mi corazón Dios muéstrame que tengo que cambiar pero pero si hay mucho de eso todavía en la iglesia y está haciendo mucho daño sí pero bueno que Dios nos ayude en ese tema sí y pues lo interesante es que podamos este invitar a la gente a que busque su libertad ¿no? o sea porque hasta la otra parte en donde le va a dar miedo salirse por ejemplo un chavo una persona va a decir que toda la vida he estado aquí en un ministerio en donde son cuadrado es un ring y si me salgo ¿qué va a pasar? ¿qué tal si me equivoco? ¿qué tal si me voy al infierno? ¿qué tal si me desvío? y te digo yo creo que estos podcast y son para eso para que la gente abra su mente hay gente que responde y dice nunca me imaginé que hubiera un ministerio como este y hay otros que dicen eso no es de Dios o sea hay hay esas ese choque de opiniones en donde la gente no quiere abrir su mente simplemente porque no quiere ahora si alguien joven nos está escuchando y como que dice me tendré que salir o no yo tomaría en cuenta varios puntos lo primero si el pastor de mi iglesia es un hombre de Dios dice la iglesia sometanse a sus pastores pues ahí quédate sí y analiza bien porque algunos no ya me voy y empiezas a analizar oye está en la alabanza nunca ensaya nunca llega temprano nunca se sabe las canciones y yo tengo un llamado y ya me voy porque aquí no lo valoran empieza por lo básico o sea por reflejar el carácter de Cristo en ser puntual en ensayar las canciones que tocan en obedecer entonces aclarando eso porque también sí 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 porque es confuso es confuso pero es es muy sencillo también a la vez porque la gente si dice así no me aman no me valora no me respetan me ignoran pues sí pero eres desobediente eres terco eres envidioso eres o sea cuando leemos la escritura siempre le digo a la gente cuando tú lees tú vas a encontrar un espejo en donde tú vas a decir híjoles yo tengo como decías ahorita yo tengo esto yo tengo lo otro y voy a batallar con esto y tengo que cambiarlo porque no vas a Jesús no va a hacerte ese espejo que te va a reflejar a pesar de todos tus mañas porque no es que tengas errores a veces son mañas volvemos a lo mismo o sea evaluarnos pedirle a Dios que nos que nos muestre qué errores tenemos pero sí analizar si estamos cumpliendo con lo o sea que no sea un pretexto lo que hemos hablado hoy para decir ahora sí ya me voy y que tú no cumplías con lo básico sé fiel en lo poco dice Jesús ahorita contamos que me invitaron a mí ya a ser pastor de uno de nuestros campus pero yo sirvo en mi iglesia desde el año 2000 o sea fueron 22 años 22 años entonces eso es importante sí 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 pues la perseverancia la fidelidad pues te ha te ha alcanzado amigo y que puedas ser seguir siendo un un ejemplo y pues qué bendición que puedas ahora tener esa esa responsabilidad de guiar a la gente porque pues la gente necesita ver modelos y que tú puedas ser un modelo para esa gente pues que que regalo de Dios así es un privilegio un privilegio la verdad quieres decir dónde está la iglesia para que la gente que esté en satélite o en algún otro lado que quiera ir ahí bueno está en la avenida lo más verde si vives o conoces lo más verde es la avenida principal que es así como súper ancha está en esa avenida es una capilla una iglesia así pensé que era una foto americana no es real es la capilla así como este sí ahí se ve dos aguas claro dos aguas entonces ahí es este pues se ve como una iglesia tradicional porque así está construida y ahí los esperamos con mucho amor esperando que sea de bendición y bueno estamos contentos lo que Dios ha estado haciendo la verdad nos ha sorprendido y creemos que que vamos por más y queremos tener otra vez ahí un montón de reuniones primero Dios ahí este llegaron a haber seis reuniones ahí en ese lugar lleno por día sí por día lleno así entonces ahora la iglesia principal es Tenzón Esmeralda y se quedó ese lugar como campus entonces ahí los esperamos a lo que le llaman campus es como una misión o como una iglesia el modelo de campus al menos en nuestra iglesia es como como una la misma iglesia a diferentes puntos de reunión ok y tratamos de que se viva la misma experiencia el mismo estilo de predicación el mismo estilo de música los mismos valores la misma visión las mismas metas como una filial sí entonces ese es el modelo que que buscamos y ha funcionado o sea hemos tenido también ahí nuestros aprendizajes llevamos ya tiempo con los campus pero ahora te está jalando muy bien porque antes ibas a visitarlos ah sí ya tiene muchos años que me tocaba visitar los campus y ahorita van muy bien gracias a Dios pero es el modelo así como la misma experiencia esta idea surge porque pues le hablaban a nuestro pastor oye una iglesia como nuestra iglesia se llama Pipsatélite ahorita se cambió el nombre a satélite iglesia cristiana sobre todo para que la gente entienda que es una iglesia y que es cristiana entonces y satélite se quedó porque la iglesia inició en satélite entonces para que nuestra iglesia tiene personas de varias generaciones donde iban los nietos los bisnietos y empezaron desde la bisabuela es algo muy bonito eso la verdad entonces pues hay gente todavía en nuestra congregación que se acuerda cuando empezaron hace un montón de años hace 50 55 años en satélite en una casa 15 personas entonces todavía hay gente ahí yo el domingo uno de nuestros asistentes se llama Manolo si algún día ves a Manolo le mandamos un saludo su iglesia uno de los grupos empezó en su casa con 15 personas es un pastor ahora 10 personas no, él es miembro y para mí es un privilegio predicar a personas como él sí, sí, sí y además que me han recibido con con tanto amor pero este el modelo de campus buscaba eso que luego nos hablaban y ya me voy a mudar a Monterrey algo como PIB o algo como satélite y no había y los mandábamos a iglesias que supiéramos que podían ser de bendición de ahí surge ¿no? sí, la necesidad ajá y bueno ha sido una ha sido padre ¿no? que ahora casamos gente tenemos campus en Mérida en Querétaro en lo más verde Ciudad de México y bueno son Esmeralda órale qué chido pues muchas gracias por tu tiempo de nada ya andamos en mesera del ojo de la luz ya desde la mañana Fernando pero qué bendición poder platicar contigo qué bendición verte qué bendición podernos tomar un café aunque sea aquí gracias y a ver qué día nos acompañas en el púlpito claro con el marto claro que sí ¿no? sí, sí, sí bueno pues qué gusto en saludarte voy a poner ahí tus redes gracias ¿cómo estás ahí tus redes? Antonio Nistal Antonio Nistal en Instagram ¿verdad? sí, en Instagram en TikTok de repente suba ahí videos ¿qué voy a buscar? Antonio Nistal probablemente si encuentran Antonio Nistal otro es mi papá nada más uno tiene más pelo que el otro yo también ya me estoy quedando pelón pero Antonio Nistal ok, bueno pues qué gusto familia pues por favor comparte este video quiero invitar a la gente que pues si tú conoces a una persona que necesita oír algún testimonio alguna experiencia que hay ya 59 episodios así que algo te va a bendecir o algo le va a bendecir a la gente amigo pues qué gusto saludarte gracias por tomar este tiempo con nosotros y pues ojalá ya la tercera va y sigamos hablando la verdad muy a gusto no solamente de libros sino también pues experiencias que tienes que Dios te ha dado gracias saldame a tu familia gracias igualmente y ahí estamos ser pendientes familia nos vemos bendiciones cuídense mucho compártalo bye Podcast una plática muy natural con Jerry Velásquez que no 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 Gracias.